No me imagino un día sin ti y me late y me late Que hoy te voy a ver a ti, la vida es tan rica como un chocolate Son cinco premios, pero solo uno es el que quiero El mejor siempre será el primero y tendrá todo lo que yo quiero Yo solo quiero, chocolate, chocolate Mi corazón no late, chocolate, chocolate, chocolate Pediré un gran deseo, seré chocolatero No importa el dinero, seré feliz comiendo Todo lo que tú ves te lo puedes comer Sabe a moca, choco a loca y choco vas a querer Yo solo quiero, chocolate, chocolate Mi corazón no late, chocolate, chocolate, chocolate Todo provoca, chocolate, chocolate Quiero más chocolate, chocolate, chocolate Con mis impalumpas, tengo recetas que te asustan Un bubblegum que no se acaba nunca Los dulces no tienen sentido, por eso son solo dulces Si como mucho dulce yo seré un glotón Me vuelvo odioso, caprichoso y muy mandón Choco, chocolala, choco, choco, tete Chocolate, choco, té, chocolate Choco, chocolala, choco, choco, tete Chocolate, choco, té, chocolate Choco, choco, vas a querer Yo solo quiero, chocolate, chocolate Mi corazón no late, chocolate, choco, té, chocolate Todo provoca, chocolate, chocolate Quiero más chocolate, chocolate, choco, té, chocolate A mí, a mí, a mí, a mí Rodríguez Tonto, 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 tonto Gracias por ver el video.